Pero antes, escuche esto, porque según la Organización Mundial de la Salud, el 40% de la población duerme mal. Y si usted es uno de esos, le tenemos una solución natural que puede ayudarlo a conciliar el sueño. Es el uso de aceites esenciales y Ana Contreras, experta en aromaterapia, nos enseña a cómo usarlos. Hola, mi nombre es Ana y hoy te quiero hablar sobre la aromaterapia en cuanto a las emociones y el sueño. Te cuento que los aceites esenciales son una herramienta increíble que nos puede ayudar a controlar nuestro estado de ánimo, la ansiedad y el estrés. Ya que todos pasamos por una amplia variedad de emociones durante un solo día. Algunos aceites tienen propiedades edificantes, vigorizantes, energizantes, mientras otros nos calman, nos relajan y nos hacen sentir una sensación caliente. Al mismo tiempo, los aceites esenciales nos pueden ayudar a promover el sueño, porque son transdérmicos, lo cual quiere decir que ellos pueden penetrar nuestra capa de la piel y hacer su efecto en los tejidos más lejanos. Ellos pueden trabajar en nuestro cuerpo de diferentes maneras y hay investigaciones que sugieren que la aplicación tópica es la más efectiva para personas que tienen problemas para dormir. Se ha demostrado que los compuestos químicos de la lavanda, por ejemplo, entran al torrente sanguíneo a los 5 minutos de ser masajeados en la piel. Y las propiedades calmantes y relajantes tienen un efecto doble cuando lo aplicamos tópicamente, ya que en el proceso de la aplicación lo estamos inhalando al mismo tiempo. Lo más importante aquí es que la lavanda aumenta el sueño de ondas lentas, lo cual es fundamental para desacelerar los latidos del corazón y relajar los músculos. Bueno, espero que esta información te haya sido de gran ayuda. Muchísimas gracias por invitarme a compartir más información sobre el mundo de los aceites esenciales, que es un mundo maravilloso. ¡Suscríbete al canal!